Este es un mensaje para el director de la revista TV Novelas, TV y novelas en los Estados Unidos que se vende por 2 dólares y 75 centavos. Juan Manuel Cortés reporta lo mejor y lo peor del 2008, aparte de que siendo el director de la revista más leída mundialmente por los latinos de habla hispana alrededor del mundo, no reportas lo peor que pasó a los gays, a tus readers, a tus leyentes que son gays o que apoyan a los derechos gays, no reportaste la peor noticia del mundo latino, de Eduardo Verastegui, un actor de tercera clase o D-Class, como lo quieras llamar, si eres de Miami o eres de Nueva York o vives en Los Ángeles, no puedo creer, Juan Manuel Cortés, que no hayas puesto como la peor noticia, lo peor del año, el video que hizo Eduardo Verastegui, los derechos humanos, los humanos que vivimos en los Estados Unidos y alrededor del mundo, porque tú sabes de que lo que él dijo, porque le pagaron para hacer estos comerciales al vota sí, a la proposición número 8 que nomás condona racismo y discriminación a los gays, los propios gays que compran tus revistas y novelas, no reportaste lo peor que le pudo haber pasado al mundo latino gay en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Pienso que esa era una noticia, la peor noticia, de que una persona que fue lanzada por los propios gays está en contra de los gays, porque una persona que está con los gays o que no está contra los gays no se va a poner a hablar algo tan delicado como que fue la proposición número 8 para que los gays se casaran. Esto no era sobre casamiento, esto era sobre un racismo hacia los gays y discriminación, porque todos los que pagaron, los que votaron para que no se casaran, solo significaba una cosa en su mente, que los gays no se casaran. Eso es discriminación. Tu revista no puso eso. Yo quiero saber por qué. Porque si no hay una respuesta, como la peor noticia del 2008, en los últimos meses, yo voy a hacer lo posible para que tu revista sea boycott, porque yo lo puedo hacer. Esto es una ignorancia a tus readers. Acuérdate, acuérdate muy bien que el dólar no es un peso. El dólar vale más que un peso y les va a costar, porque cómo se atreven, cómo se atreven los periódicos, las revistas, la televisión, Univisión, Telemundo, no hacer reportajes contra las personas que hablaron, contra el racismo y la discriminación, porque no es una persona que puede votar, no es un voto, es discriminación. Y nadie no ha hablado nada. La única persona fue Paulina Rubio, la que se oyó rumores de que había dicho que Eduardo Verastegui era un ignorante. Y la propia mamá de Paulina Rubio habló al programa del Piolín por la Mañana a verificar y a decir que su hija nunca dijo eso. Por favor, no tiene nada que ver si la Paulina Rubio dijo que él es un ignorante, porque él es un ignorante, porque sí tiene que ser un ignorante. En su mente, él es un ignorante, una persona que ahora quiere ser la voz del catolismo. Pues pónganse a rezar a todas esas compañías y familias que donaron para aplazar una ley que no más condona racismo y discriminación a la gente humana en los Estados Unidos y alrededor del mundo. No hay vergüenzas.